guacho que donde estas? atras ya no me ves guacho que me pasa? tengo alas te salieron alas si pero espera un momento bien mira le voy a morder una nalga para mí para que piense que la picaron pícala pícala oye loco aaaay pídate espicha en guacho que pasó? te picó jodita en minecraft que pereza vamos a revisar un poquitico lo que sería el buzón iiii me llegó la mercancía que pedí a amazon a ver la sacamos pedí una para mí uno para guacho para ver si quiere jugar conmigo pero si no pues lo puedo trollear guacho que? guacho que? donde estas? atras aaaay aaaay ya no me ves ya no me ves pero que pasa? se acaba de desaparecer hermano hermano donde estas? si me escuchas o no me escuchas es que hay un zumbido por ahí de abeja pero siiii me quedo en la casa para mi no digo dolar estoy aca que es esa cabeza que tienes tan asquerosa cual cabeza? de que hablas? aaaaaaay tiene una cabeza horrible jajaja me convertí en abeja Juancho que asco tomá que? eso lo compre para ti eh.. para mi? si son unos juguetitos no lo voy a tocar o sea dale juancho dale juancho no seas lloron usa que tengo que hacer cuéntame uaaaaaaaaah huancho dolar? jajajaja Te convertiste Mi cabeza está hecho un asco Está como la tuya ¿Qué te parece? Pues a ver Oye, espera ¿Y ya que somos abejas podemos volar? Aún no Yo no puedo Yo tampoco No, Juancho Asqueroso Pero Juancho, ¿sabes algo? Dime ¿Te imaginas las posibilidades? Es verdad A ver, te podemos ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Sí, podemos robar un banco Poner un panal de... ¿Qué? ¿Qué? No, yo iba a decir de hacer miel No, podemos también espiar a Pamis A Catanuncia Molestarlas Oye, pero siéntese eso Me está picando la espalda ¡Me pica la espalda! ¿Qué está pasando? No sé, me está picando la espalda Ay, Dios mío Ay, Dios mío Creo que me voy a morir ¡Dolar! ¡Dolar! ¡No! ¿Qué? ¿Te salieron alas, Juancho? ¿What? ¿Alas? Sí, sí Me está picando la espalda ¡A mí también! ¡Juancho! ¡Puedo volar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ten cuidado Oye, ¿qué es eso que está saliendo aquí? Detrás tuya Espera No te preocupes Yo lo voy a hacer Quédate jalar, Juancho Voy a jalar ¡Ay! Te hay algo aquí Detrás tuya ¡Jalo, jalo! ¡Juancho! ¿Qué me pasa? Tengo alas ¡Que salieron alas! ¡Sí! Pero, espera un momento Espera un momento Pero, ¿será que yo también puedo volar, Juancho? Pues yo lo intenté Mira, solo intenta mover la sala ¿Verdad, Juancho? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Yo creo que me va a caer, Juancho No, no, no Hagámosla a la vez Hagámosla a la vez Ok ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Correle! ¡Verdad! 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 Y si usamos el juguete Y si usamos el juguete ¡Es verdad! ¡Verdad! 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 soy rapidísimo juancho mira lo que pude ver allí mira está abierto acá donde catanuncia a este pequeño ay ven vamos por aquí bajemos ven acá adola ya estoy bajando mira ahí está la voy a pasar ¿la viste? están acá vamos a ver qué están haciendo de lado ¿quieres uno, Cata? bien, mírate te traje uno gracias como la viste, juancho bien, mírala le voy a morder una nalga para mí para que piensen que la picaron pícala, pícala uy, y luego cómo está cuídate, espicha de huancho ¿qué pasó? te picó algo me sentí como que en la colilla me picó algo, pero a lo mejor no me limpié bien qué asco no sé no sé no sé voy a traer otra vez vale, 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 vale jajajaja ay, me cero uno de aquí me pica todo el cuerpo muy bien, papá, ¿tienes? limpió tus sillones pues es que se lo prende a huancho porque lo necesitaba para una pillanada y no sé si trae pulgas chinches o qué trae peca la peca Вам oye cata, no tendrás hormigas si yo creo que lo mejor es que lo tienes cata porque no sirve oye siéntate y ráscate a cira yo me estoy rascando así la pompi ya me quiero ir de tu casa cata porque son como termitas o algo porque no se veía algo que nos pica si pero igualmente cuando hubo ratones en mi casa estaba en el trolego huecho si esta re bueno la volve a picar oye pero no es toxico para nosotros no solamente es toxico para las criaturas pequeñas asi que alla ay guacho sal de alla ay no veo la loges levuantate guacho ir a cata y hay una chinche se está muriendo records szczupay fui y me dijela que hago que solo eupunso para las personas De tamaño pequeño Entonces lo siento mucho ¿Por qué nos tiraron eso? ¡Pero! ¡Me voy a cagar! ¡Qué me ha encantado, tia! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡No podemos volar! ¡Hace pequeño! ¡Déjame dejar tus bocos por mi casa! ¿Dónde estás? Estoy adentro, en la casa Voy a salir ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Estoy afuera! ¡Carta! ¡No sé! ¿Dónde estás, Juancho? ¡Mi mamá! ¡Entonces no tenías que tirar mi sofá! ¿Dónde estás? ¡Muy mal! En la traje de Cataluña Voy para abajo, para abajo, el boy Estás en el tubo de Mario ¡Ah! ¡Me vieron! ¡Cállalo! ¡Sí! ¡Fue el gol! ¿Viste que se fue volando? ¡Casi me pillan! ¡Cuállala! ¡Quieto! Juancho, ¿dónde estás? ¡Ven! ¡Acá! ¡Acá! ¡Quédate quieto! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Se me dificulta volar con el agua! ¡Sí, sí! ¡Tomaremos de casa! ¡Sí! ¡Moscas geryondas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Les voy a tirar miel! ¡Venga! ¡Les voy a tirar miel! ¡Brrr! ¡Mamita, te tiran cosas! ¡Yo voy a ir a la casa de dólares! ¡La voy a quemar! ¡No! ¡Catanucia! ¡Espera! ¡Cata! ¡Qué amorita! ¡Cata! ¡No! ¡La está quemando! ¡No! ¡No! ¡Catanucia! ¡No! ¡Dale! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Au! ¡No agnes! ¡Mi caja! ¡Ven! ¡Te quema! ¡Era sólo en troleo! ¡Ven! 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 ¡Qué? ¡No! ¡Catanucia! ¡Mi caja! ¡Mi caja! ¡Se queda! ¡Cómo! ¡¿Qué pasó aquí?! ¡Aaah! ¡Se va tocando! hay que picarlo pícala pícala hasta que se muera pícala 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 creo que he mutado estamos acá donde? dice donde esta cata donde esta cata? no se esta cata en oncia es nueva que? ahhh jajaja muy rápido como pudieron hacer eso? tenemos estos nuevos juguetes si úsalo no pero hace falta otro nuevo no me vayas a picar jajaja no lo compraste lo pedí por amazon craft uuuh ahora si cata donde estas? jajaja jajaja ya me voy a catanusa jajaja toma 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 no no lo bueno fue que no le diste para volverse otra vez normal podemos quedarnos con las dos cosas de ella ya que lleguen allá pero catanusia no tiene ese catanusia jajaja jajaja no no van a escuchar corre catanusia no destruyan la ciudad no va no 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 Gracias por ver el video.